¡Ey! 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 Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser el cumpleaños que las cantamos aquí Despierta, bollón, despierta, mira que ya amaneció Y a los barrios a cantar, la luna ya se creyó La luna ya se creyó, se creyó, se creyó ¡Ey! 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 Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Que vengamos alejante, venimos todos juntos y pase a visitarte en mi vida que te has dado la muerte a un rodaje de las flores y en mi vida de los hijos hasta luego los niños señores y a la tienda va desciendo ya la luz de mi emoción levantamos El día de mañana, el día que ya amaneció Despierta y bien desperta, el día que ya amaneció La luz cuanta y la santa, la luna ya se metió La luna ya se metió ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz!